Bueno, desde que yo tengo uso de razón, el nombre de Mónica Despradela ha estado vinculado a las artes, a lo mejor de la cultura, al trabajo permanente y persistente. Así que me siento muy contenta y honrada de que ella nos acompañe esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Gracias. Gracias por permitirme estar aquí y compartir esta buena noticia. Mónica, eso que veíamos ahí es algo bueno. Cuando tiene categoría internacional vienen los mejores, los mejores de la danza. Sí, tú sabes que, bueno, tengo muchos años con esta carrera atrás de mis hombros y la gala de estrella de la danza mundial nació cuando fundé la fundación. Venía de una experiencia de traer espectáculos internacionales, aparte de los nacionales. Y dije, bueno, una gala es el formato ideal para poder mostrar a través de la danza la fundación en sus principios. Tiene los mismos años que tiene la fundación. Tiene 14, esta es la 14 edición, pero realmente tiene 15 años. Lo que pasa es que la pandemia me hizo suspender una. trae a lo mejor de la danza a nivel mundial, de diferentes compañías del mundo. Eso nos permite ver los estilos que están sucediendo en los diferentes continentes. En este caso vienen muchas personas de Europa, de Japón. Ah, vienen de Japón también, vienen de Brasil. Se da una cosa muy interesante porque hay muchas nacionalidades. Letonia, Armenia, Rusia, Española. ¿De América Latina? ¿De cuáles países? Brasil. Brasil. Pero casi todos trabajan en Europa, a pesar de esas nacionalidades. Porque las compañías del mundo se da mucho, que tienen una, congregan muchas nacionalidades. Porque hacen audiciones y contratan al que más se asemeje al estilo que ellos están manejando. No importa de qué país. El arte tiene eso, no tiene una nacionalidad en sí. Las compañías encantan unir diferentes culturas. Y por eso, cuando tú ves una compañía, tú ves casi siempre asiáticos, o también personas de piel oscura, o ves blancos de ojos azules. Y hay una mezcla interesante. Y esto se va a dar en la gala. ¿Qué va a ser en el Teatro Nacional? En el Teatro Nacional, el 13 de julio, casi ya. Y las boletas están a la venta, obviamente, en Huepatique y en el teatro. Y en la fundación también, Nido Pará. Te recuerdo que esto es a beneficio de la fundación. Sí, es bueno decirlo. Esto es a beneficio de la fundación. Esto no es algo comercial para una gente o con fines de acumular dinero. Por eso está Mónica aquí. Si no, por la fundación Nido Pará, Ángeles. Que sería bueno nos describir el rol que juega Nido Pará, Ángeles. Sí. Bueno, la fundación juega un rol importante en el país. Porque es el único centro, con las características que tenemos, de atender a niños, niñas y jóvenes con parálisis cerebral en sus familias. ¿Por qué digo que es el único centro que atiende con nuestros servicios? Porque damos escuela, damos también rehabilitación, damos evaluaciones médicas, también damos alimento y damos medicina. O sea que todo psicología, trabajo social. Tú sabes que ahora que en estos días que ha estado muy en boga, se ha estado conversando mucho de los niños con autismo. Yo pienso que hay segmentos distintos y el segmento de ustedes es el que, la fundación que diriges trabaja, digamos que tiene unos desafíos bien graves. Porque son niños con parálisis cerebral. Sí. Eso ya estamos hablando de otra cosa. Sí. Que los servicios comunes de atención, de salud, los espacios educativos, no están preparados para atender estos segmentos de la población. Sí, no. Todavía hemos avanzado desde hace 20 años que estoy en este mundo, hace 23 años, por mi hijo Sebastián. Bueno, hemos avanzado, pero todavía nos queda mucho por hacer. Estas familias regularmente no tienen acceso adecuado a un servicio especializado, no es un servicio común y regularmente es especializado o educación especial. Entonces, todo eso conlleva a un equipo multidisciplinario profesional de alta gama. O sea, no puede ser cualquiera que trate a estos niños. Y encontrar esos servicios, y más para las personas económicamente afectadas, es casi imposible. Sí, como que se mueren, que ya no tiene otro remedio. A mí siempre, yo siempre he admirado a las familias que tienen dentro de sí un niño especial, en este caso bastante contundente, parálisis cerebral. El amor que ponen los hermanos, el apego que pone la familia, los que trabajan con ellos, cómo esas familias, usted ve que van a un restaurante y llevan a su muchacho, lo sientan ahí. Eso es algo bonito, ver que esa familiaridad no se rompe y que la gente no lo excluye, porque existe riesgo de que, si han dado casos, de que lo dejan en el cuarto de atrás. Y que puede desarrollar su vida económica, consideran que esas son las gente útiles y como si la vida no mereciera la pena. En el caso tuyo, tú tuviste un niño, Sebastián, como lo mencionabas ahora, que nació con parálisis cerebral, pero tú no solo trabajaste por él, trabajaste por otros chicos y chicas y sigues trabajando hoy por estos jóvenes. ¿Qué tanto te cambió la vida? ¿Cómo tú descubriste que era necesario fundar un centro, por ejemplo? Claro. Bueno, me cambió la vida completamente. Esto le puede pasar a cualquiera. Esto tiene consecuencias grandes, grandes. No digo graves, porque todo depende de cómo uno lo tome, pero sí tiene consecuencias grandes. Cuando llega una situación como esta, que te cuento que en alguno de los casos puede ser prevenible. Sí, ¿puede ser prevenible? Sí, porque por ejemplo en el caso de Sebastián fue una hipopsia perinatal. Esa hipopsia perinatal sucede por accidente, pero también puede suceder en otros casos por negligencia o puede suceder por ignorancia. ¿En qué sentido? La mamá está pariendo y no llega a tiempo, no tiene una atención médica adecuada. También puede llegar al centro de salud y resulta que no hay médico en ese momento. Bueno, describir lo que es la hipopsia, que es la falta de oxígeno. Bueno, en el momento del parto. En el momento del parto, que a veces dicen, rompió fuente, se quedó el bebé, tarda mucho. Exacto. Y ya... O no hicieron una cesárea. O no hicieron cuando mandaban una cesárea. Y el bebé venía bien. Venía bien. El problema fue el parto. El problema fue el parto. Exacto. Y ese bebé ya lo condenaron. Exactamente. Entonces, en muchos casos, como el caso de Sebastián, ya se instala una parálisis cerebral. Pero en otros casos, para que no te asusten a los que tienen una... Ay, tengo un niño que acaba de pasar una hipopsia primatal. Puede pasar que no tenga grandes daños. Todo depende de los minutos que pasó. Todo depende del impacto en tiempo que el niño queda sin oxígeno. Porque imagínense, sin oxígeno es como morir. Entonces, si tú tuviste unos segundos, puede ser que tu daño no sea grande y puedas tener una vida casi normal. Pero si tu daño, como en el caso de muchos niños de la Fundación Nido para Ángeles, es de varios minutos, pues puede ser que tu vida esté bastante... Comprometida. Comprometida con la parte motora, con la parte de lenguaje, con la parte cognitiva también. O sea, hay muchas cosas que se pueden afectar, pero, así mismo digo, esto no los encasilla como en discapacidad intelectual, como muchas veces se conoce. Los niños y niñas con parálisis cerebral no necesariamente tienen una discapacidad cognitiva. Muchos casos son muy inteligentes, muy capaces, pero están atrapados por las barreras de la parte física, la parte del lenguaje. Sí, pero te pueden... es decir, son inteligentes, te pueden entender. Su problema no es desinteligente, su problema fue un problema de falta de oxígeno que le originó una parálisis y puede estar... Y la gente podría pensar que no le está entendiendo, porque como tiene limitaciones... Claro, por eso es tan importante la concientización a la sociedad. Porque estos niños están entendiéndote, en su mayoría, hay unos que están muy, muy comprometidos, que quizás sí están afectados a la parte cognitiva, pero en su mayoría te están entendiendo, tienen su forma de comunicación, necesitan comunicarse, necesitan amor. Y por eso yo siempre digo que esta palabra tan de moda, ¿verdad? La inclusión es aceptar la diversidad. Y en el mundo, yo pienso que cuando nosotros aceptemos la diversidad como una cosa... Aceptar al otro como es. Que tú tienes un problema que no tiene que ser un problema para que yo me comunique contigo, para que te quiera, para que te respete. Y mira, las familias realmente lo viven, porque yo conozco muchas familias siempre... Para mí es uno de los motivos que más respeto me genera hacia una gente. Esa capacidad de atender a los suyos cuando está en esa situación, porque uno sabe que eso implica un sacrificio, que tu vida cambia, que ya no podrás salir en la noche necesariamente, que prefieres estar tú con tu bebé a dejar a una persona cuidándolo, que es mucho tiempo. Y que la gente destina su vida para que ese ser humano, que es su hijo o su hermano, para que sea feliz. Eso es algo bonito. Yo he mandado una imagen, porque la gente suele decir que se le heredó el cordón umbilical del cuello. Esa imagen que manda al final es para mostrar... Esa puede ser una de las causas. Y la gente lo conoce muy bien, porque yo recuerdo a las abuelas hablando de cuando esto se producía. Entonces, la falta de oxígeno al final, ahí tenemos cómo se comprime, y definitivamente no le pase a los oxígenos, te ahoga. Y naces, pero naces con ese tipo de... Con ese impacto, con ese accidente. ¿Cuántos niños tienen ustedes en la fundación? Mira, nosotros tenemos ahora tres programas, que en esos tres programas atendemos entre todos 206 niños. Tú dirás, ah, bueno, pero tantos años, no son miles. No, es que... Es que ustedes no se van a ver lo que son 206 niños. 206 niños especiales. Con necesidades públicas. Sí, que hay que hacerle todo. Que usan sillas ruedas en su mayoría. Que para tú atenderlo, una terapia es individual. O sea, atender... Parte de este programa son bebés. Nosotros acabamos de inaugurar el año pasado, gracias a un acuerdo con el Servicio Nacional de Salud, un acuerdo para atender a seis maternidades los niños con hipoxia perinatal. O sea, porque era un nuevo renacente venido para Ángeles. Ustedes están en seis maternidades. En seis maternidades. Y ocurre mucho en las maternidades. ¿Cuántos niños se han encontrado? Sí. Lamentablemente. Lamentablemente. ¿Por negligencia? Bueno. ¿O porque llegan tarde a las mujeres? En parte, hay como un 60% que puede ser evitable. 60% evitable. Sí. Y hay, pero qué fuerte. Esos números lo sabe muy bien el Servicio Nacional de Salud. Y yo lo he comprobado que el doctor Lama está muy comprometido con cambiar eso. Porque lo he visto en conferencias. Trabajando. Bueno, y si ustedes están en maternidades, ¿cómo trabajan en las maternidades? ¿Ustedes asisten? No, lo que hacemos es... Hay un protocolo que es, nació un niño y se prende una alerta en Nido para Ángeles. Y en ese proceso manda a un terapista para observar al niño. Pero está en el hospital. Está en el hospital, pero ya lo estoy observando. Exacto. Da sus recomendaciones. Hay muchas cosas que se han cambiado con el paso del tiempo. Las luz, los ruidos, el trato que se le da. La forma de acostarlo, que no es boca arriba con los brazos abiertos. La forma de estar nido, el canguro, el famoso canguro. Eso es muy importante, no solamente para los prematuros, para todos. Y es muy importante desde que nacen. Desde que nacen. Porque, imagínate, tú tuviste un accidente. Sí, grave, traumático. Traumático y te dejan con muchísimo ruido, muchísimas luces, muchísimas cosas. Se están dañando porque ese niño... Darle como esa seguridad. Exacto. Hay una máquina que compró el Estado, de maternidades, que es... Es verdad. ...que es de hipotermia, enfría al niño, hasta 32 grados. Y eso hace que no haya más inflamación en el cerebro. Por lo tanto, su daño puede ser menor. A mi hijo lo metieron en una incubadora, que es caliente. Que es caliente. Todo lo contrario, que quizás, quién sabe. No se sabe. Pero hoy en día existen esas cosas. Entonces, ¿las maternidades tienen las tres? Tres maternidades. ¿Tres maternidades tienen? No recuerdo cuáles son las tres que lo tienen, pero nosotros estamos en la Altagracia, estamos en los Minas, estamos en seis maternidades, pero hay tres que la tienen. Seguro, la Altagracia la tiene seguro, pero no recuerdo las otras dos. Tu experiencia con las familias, ¿cómo ha sido? Los casos que te han llegado al corazón. Así porque recibes muchas... En ese contacto diario conoces a muchas madres, a muchos padres. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Bueno, eso ha sido lo más... Yo diría que lo más impactante, porque... Las familias se afectan. A veces uno dice, ¡ay, el niño, el niño! Es la familia entera afectada. Todo el mundo. Entonces, cuando tú trabajas también con la familia, tú puedes ayudar a todo un núcleo a tener una mejor vida, a sus hermanos y a los padres. Porque el niño nació así, el niño no se está dando cuenta, no tiene una referencia, pero la familia sí. ¿Tú qué has sido dedicado? La familia empieza uno a cortar duelo por duelo. A que quizás no se casa, a que quizás no camina, a que quizás no termina el colegio. Esperando, mirando. O que no... Deja lo que viva, así sea feliz. O que no vamos a manejar. O que quise... Entonces, todo eso tiene que cambiarlo. Sí, cambia, cambia, que no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, trabajar con la familia ha sido muy satisfactorio. Yo tengo mucha convicción de que la familia Nido Parángeles, que son estas 206 familias, que quiere decir como 800, porque ahí está el padre, la madre, los abuelos y los hermanos, están seguros, transformados. Y se puede avanzar, puede tener el niño, has visto, ha constatado los niveles de avances que puede... Por supuesto, por supuesto. Pero sí tiene que ser constante y especializado. Insisto, es costoso. Sé que para el Estado es costoso. ¿Cuál va a cuidar a un niño? El tratamiento del niño... Un niño más o menos, cuesta 25 o 30 mil pesos mensuales. Un niño, sí. De comparar a sí cerebral. Porque es que las terapias... Sí, son costosas. El costo de cada terapia, terapia lenguaje, terapia ocupacional, terapia física... Y eso es para la vida. Eso es para la vida, por lo menos, en algunos casos se le puede dar de alta a algunos, pero... Tú has dado de alta, has tenido chicos que... Nosotros hemos tenido varios chicos que hemos... ¿Para de alta? Y que hemos ingresado en colegios formales. ¡Guau! ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Y que dan su testimonio. Y que han dado su testimonio. Porque son más de 20 años trabajando yo. Hermosísimo. Bueno, pues miren, esa fundación, para que ustedes entiendan, que ha dedicado su vida a Mónica Despradeli, el conjunto de gente que te acompaña, sin ningún otro propósito que no sea ayudar, porque trabajar para niños en situación con parálisis cerebral, por ejemplo, como lo que ustedes hacen en Nido para Ángeles, tiene que nacer del corazón, necesita recursos, porque evidentemente ustedes han ido poquito a poquito. Yo quisiera compartir otra vez, señor director, la invitación, vamos a ponerla con ella aquí para hablar de esto, de esta actividad que además es preciosa, es histórica, es internacional y es de calidad, porque vamos a hablar de lo mejor de la danza, que es una de las pasiones y de las actividades de Mónica. Vamos a ponerle el video otra vez, la gala. Así se llama. 13 de julio, en el Teatro Nacional Eduardo Brito, recibimos la 14ª Gala de Estrellas de la Danza Mundial, a beneficio de la Fundación Nido para Ángeles. Altos exponentes de la danza clásica y contemporánea, de España, Alemania, Estonia, Rusia, Brasil, Francia, Holanda y República Dominicana nos deleitarán en una sola función ofrecida con calidad y alto virtuosismo en beneficio de muchos que lo necesitan. Anímense y vayan con sus familias, es un acontecimiento cultural, no solo por el motivo que está apoyando, es también por lo que implica, porque vamos a tener a los mejores de la danza. Ahí yo digo que hay dos beneficiados. Sí, Nido para Ángeles y el arte. Y el arte. Y nuestro gremio de la danza, que yo, como tú dijiste, mi vida por muchos años, entonces también apoyamos el gremio de la danza con este evento. Bueno, pues entonces vamos a ir el día 13, 13 de julio, compren sus boletas, linda forma de ayudar. ¿Dónde está Nido para Ángeles? Nido para Ángeles está en Camino Chiquito, en Arroyo Hondo, eso fue una donación maravillosa de una institución privada que se llama Dulce Milagro. Que en paz descanse sus presidentes, doña Vilma, Ferrer y don Mario Cabrera, que fue que me llamaron un día, me dijeron, mire, yo tengo algo que decirte, y ya tú sabes la historia. Usted sabe lo que me gusta de... Está frente... Bueno, busquenlo, Nido para Ángeles. Nido para Ángeles, eso está en Google. Eso es único, eso no es un nombre corriente. Nido para Ángeles, Mónica de Espadel, y además hay algo que me gusta de ustedes y quiero decirlo públicamente, y es que no andan exponiendo a los niños, que no cogen a los niños babiando y dicen, mira, cómo está, dame dopeso. Respetan la privacidad de esos pequeños, nunca le hemos visto hacer uso de sus imágenes, molestar. Se puede explicar sin exponer a la gente. Muchísimas felicidades por eso. Gracias. Cuando nosotros hacemos campañas o lo que sea, siempre sacamos la mejor cara. Felices. Sí. No hay que andar etiquetando que estoy llorando para pedir... No, 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 no. Es una cosa respetando la dignidad de esos seres, y ustedes están haciendo ese trabajo, y además no están haciendo bulla todo el tiempo. Es maravilloso. Si usted quiere apoyar un proyecto serio, que trabaja de manera seria, ahí está, y vayan a disfrutar de esa gala. Me alegra muchísimo haberte tenido esta mañana. Gracias. Yo creo que me he ganado este día. Vamos a la pausa. Regresamos de una vez.